¿Cómo puedo hacer subtítulos a lo TikTok pero en Adobe Premiere? Creo que por ahí hay algunos tutoriales de esto, pero de todas formas hay personas que me lo preguntan y yo gustosamente voy a hacer uno exclusivamente para ustedes. Hasta el día de hoy es muy común ver este tipo de subtítulos en TikToks, Reels, etc. Y evidentemente muchas de estas personas lo hacen de manera automática a través de programas como CAC, CAC, TA. Nunca puedo pronunciar bien eso. Sin embargo, para conseguir muchas veces este tipo de subtítulos tenéis que pagar. A pesar de esto hay personas curiosas que quieren aprender a hacer de todas maneras esto desde cero y es muy sencillo en realidad. Así que vamos al tutorial de una vez. Ok gente, empezamos con este tutorial. He creado una copia del otro video. En este acá he venido subtitulando. El proceso puede ser difícil y agotador. He cambiado también la fuente, la letra que es Montserrat igual. Solo que en su tipo extra bold. He venido avanzando. El proceso puede ser... Esto es lo que vamos a conseguir. Pero evidentemente lo vamos a eliminar para hacerlo desde cero. Entonces vamos a ir aquí a la parte izquierda. Lo que es rectángulo, igual no vamos a ir a rectángulos cuadrados de varias figuras. Me gusta poner... Vemos donde empieza el audio, ¿no? Él. Y vamos a poner el cuadrado. De todas formas ya saben el gráfico tiene que ir detrás de la letra. Simplemente lo bajamos, ¿no? Voy a acomodar un poco para que se vea mejor. Oye, no quiero ese color. ¿Cómo hago? Bueno, estoy en gráficos esenciales. En gráficos esenciales vamos a poder mover y hacer todo lo demás, ¿no? El relleno. Aquí eligen el color que quieren ustedes. Yo le voy a dejar ese color. Porque es, creo que el color más clásico cuando ves en los programas, ¿no? Que hacen esto automático. Es ese, ¿no? Entonces, ¿cómo continúo el resto? Bueno, los que manejan el programa ya deben haberse dado cuenta. Vamos a cortar esto hasta la primera parte porque no quiero que se mezcle con lo demás. Entonces, el proceso empieza acá y hago un corte. Esto que continúa de aquí, voy a dejar que no se vea la letra un momento y voy a hacer clic aquí. Entonces, el proceso dura hasta acá proceso. Voy a hacer un corte y voy a jalar hasta la parte final del proceso. Y continúa aquí. Acomodamos esto acá y ya está. Esto puede ser. Aquí ya tengo mis dos palabras. Entonces, simplemente, de nuevo, dejo de mirar esto. Y agarro el cuadradito. Y, es más, lo puedo mover aquí con la posición para que venga hasta aquí. Y simplemente jalo hasta el inicio de puede. Y ya tengo puede. Hago lo mismo con el último, con cera. Voy a dejar la letra. Cuando son más largos, puedes agarrar de un costado y no tienes que dejarte ver la letra. Pero simplemente, ya está, el trabajo. El proceso puede ser. Ya está. Como les digo, hay que tener más paciencia porque es hacer uno por uno. Al ritmo de lo que va la voz. Pero es una cuestión súper. El proceso puede ser. Puedes cambiar el color del rectángulo cuadrado al color que más te gusta. Tienes el control total. Y seguro me van a decir algunos. Oye, pero algunos de esos subtítulos son medio ovaladitos, ¿no? Entonces vamos a convertirlo ovaladito. Los bordes, mejor dicho, ¿no? Medio circulares. Aquí en gráficos esenciales. Igual podemos hacer eso, ¿no? En la parte de aquí ves como una esquina curviada. Y simplemente ponerlo en 30. ¿Sabes? No, 29.5. Se convirtió automáticamente en eso. Agarrarle acá. Y automáticamente ya se transformaron. El proceso. Curviados. Ya están curviados. Ese es el proceso que tenemos que decir en cada una de las letras. En cada una de las palabras. Y bastaría con eso. Ya tenemos los subtítulos tipo TikTok. Ese es todo el tutorial, chicos, ¿no? De ahí ya tienen que hacer uno por uno. De ahí en adelante. Pero ya tienen el trabajo realizado. Espero que este tutorial les haya servido. Y bueno, continúo conmigo mismo, pero en video. Espero que esto les haya servido. Yo lo utilizo en mi trabajo. Y lo hago de esta manera. Ya con la práctica y como uno edita todos los días es más rápido. Pero así nos ahorramos unas monedas. O craquearnos el programa. Y bueno, de alguna forma hay más libertad en hacer esto, ¿no? Espero que les haya servido. Si quieren otro tutorial, me avisan. Ya saben que me dedico a la postproducción, a lo audiovisual. Así que cualquier cosa, un comentario y estamos para ayudar. Suscríbete, comparte esto si a alguien crees que le puede ayudar. Y nada, nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!